Hola, ¿qué tal amigos de Erizo en México? Me da mucho gusto saludarte y en esta ocasión quiero platicarte acerca de cómo cuidar la nariz y las patitas de mi mascota. Así que acompáñame al siguiente tema. En muchas ocasiones creemos que la nariz y las patitas son parte del cuerpo de nuestra mascota que no ocupa muchos cuidados o incluso que las almohadillas son a todo terreno que no importa si pasa por cualquier zona nunca les va a pasar nada y esto no es del todo cierto. Aunque ocupan poco mantenimiento es muy importante no dejar de lado esto en nuestra mascota. Ya sé que hablemos de perritos, de gatos, de erizos, de conejos de casi cualquier mascota que tenga nariz y patitas aplica este video. Así que vamos a ver algunos consejos. Vamos primero con las causas de deterioro o irritación que pudieran hacerle un poco de daño a la nariz y a las patitas de nuestra mascota. Las primeras son el sol y no hablo solamente del sol cayendo cuando nuestra mascota está por ejemplo tirado en el pasto sino también me refiero al sol cuando cae directamente en el suelo o en el asfalto y pasa nuestra mascotita caminando. Las almohadillas de nuestra mascota se empiezan a quemar y sufren mucho en esta parte. Además del sol, el paso del tiempo va provocando que la capa de piel de nuestras mascotas vaya aumentando y esto a su vez hace que piel muerta se quede en la superficie y poco a poco van perdiendo sensibilidad no solo en las patitas sino también en su nariz. Además de esto, el caminar por superficies que estén afiladas como piedras hace que tengan daño, incluso heridas en sus patitas así que no muchas veces las vemos pues únicamente cuando se ponen hacia arriba es que podemos examinar esas zonas. También la nariz es una parte del cuerpo de las mascotitas como perros, gatos y ericitos que tienen que estar siempre alerta. Con el paso del tiempo se empieza a resecar y se ve cuarteada como si fueran terroncitos de tierra cuando hace mucho sol. Así que ahora vamos a ver cómo cuidarlos correctamente. En ambas partes ya sean perritos, gatos, conejos o cualquier otra mascota es muy importante hacer una limpieza mínimo al mes con un jabón suave. Por ejemplo, en el caso de los ericitos un champú que sea a base de avena y que sea en tonos suaves que no tengan fragancias o en el caso de los perritos, los gatos u otra mascota podemos utilizar un jabón suave que esté hecho a base de infusiones o productos naturales que sean amigables con tu mascota. Después de esta limpieza suave hay que colocar una pequeña pomada un hueto o bálsamo que nos ayude a hidratar correctamente la piel. Muchos de los problemas son por resequedad así que es muy importante colocar productos que sean también amigables con las mascotas. Por ejemplo, este bálsamo es un bálsamo diseñado para patitas y naricitas en mascotas. Es muy importante que no tenga fragancia pues sabemos que los olores en la nariz pueden ser demasiado sensibles y además generalmente las fragancias son hechas a base de alcohol. Si nuestra mascota pudiera tener una herida en sus patitas podría arderles demasiado. En este caso, el bálsamo únicamente se coloca en forma circular directamente en las superficies de sus almohadillas o incluso de su nariz. Recuerda que cuando lo coloques en la nariz tiene que ser muy poca pues el ericito o el perrito va a tender a chuparse su nariz debido a que le va a causar un poco de curiosidad tener algo en una zona que normalmente no están acostumbrados. Y te preguntarás ¿Por qué mis amigos de Erizo México están hablando también de otras mascotas? ¿Qué no es un canal de erizos nada más? Y sí, tienes razón pero en parte te quiero contar a mí me encantan los animales desde pequeño. He estado familiarizado y en contacto con ellos. Incluso erizú en sus inicios se llama erizú por zoológico. Antes teníamos demasiadas mascotas y es por ello que nos encanta compartir temas de interés y cuidado para ustedes. Pues seguramente si tienen un eribebé también tienen en la familia un perrito, un gatito, un conejo u otra mascota. Y quiero aprovechar esto para comentarles de una marca hermana llamada Petsiosos. Es una marca que tiene productos para el cuidado de las mascotas no solo en erizos sino también en animales convencionales como perritos, gatos, conejos, cuyos y todo lo demás. Así que ahora vamos a la sección de las preguntas. Para nosotros es muy importante conocer todas las opiniones, curiosidades o algunas preguntas que tuvieran acerca de su cuidado de los seribebés. Así que vamos a leer algunas y si aún no nos siguen es momento de hacerlo en la parte de abajo. Suscríbanse a nuestro canal. Un erizo lo puedes tener en Argentina. Hay muchas personas que lo tienen. La precaución más importante es el frío. Te da una placa térmica siempre a la mano. El acerril no es el mejor sustrato sobre todo si no conocemos la procedencia de este que esté limpio, que esté sanichizado y además se ha demostrado que el principal problema de los sustratos es el polvillo. Así que no lo recomendamos. En su caso te recomendamos sustrato de papel o sustrato de maíz. Cuando se están recuperando de un shock de calor empiezan a sentirse un poco más livianos, activos, ya no se ven como con una especie de letardo en sus movimientos. Además comienzan a tomar agua y su actitud se ven como más felices. Así que cuando empieces a ver ese cambio de actitud en tu ericito seguramente ya estás por buen camino. Se les puede dar algunas plantas aromáticas siempre en pequeñas cantidades. Igual puedes hacer una pequeña infusión. Es muy importante no añadir azúcar y darlo en pequeñas cantidades para saber cómo le cae a tu oribebé. A Ciudad de México solo tardan 5 horas y puede llegar a distintas sucursales. Por ejemplo Observatorio, Coapa o Central Norte. Llegan solo 5 horas así que es muy poquito tiempo. Ahora antes de irme te preguntarás ¿Dónde puedo conseguir este bálsamo? Puedes encontrarlo en dos lugares. El primero es en nuestra página web ericiummexico.com pero también en la página web de esta marca hermana llamada Petsiosos. Puedes encontrarlo como petiosos.com o también así en todas sus redes sociales. Recuerda que es un bálsamo para naricitas y patitas. Ahora quiero mandarle un saludo muy especial a alguno de nuestros seguidores destacados. Un saludo para Alejandro Galindo un saludo a Alex también un saludo para Bastián Basal un saludo Bastián y también para Fátima Cruz un saludo muy especial a ustedes recuerden que mi nombre es Alex Serrano este es un ericito color albino y nos vemos en el siguiente erizotip. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Gracias por ver el video